Hola, ¿qué tal? Vamos a aprender el día de hoy a hacer multiplicación de fracciones. Vamos a poner nuestro ejemplo. Que sería 2 novenos por 7 quintos. 7 quintos. Existe otra forma. De representar la multiplicación de fracciones. Y esa forma es la siguiente. Utilizando paréntesis. Y ponemos 2 novenos. Otra vez insertamos paréntesis. 7 quintos. Esas son las dos formas más comunes de representar la multiplicación. Con el signo de por. Bueno, que aquí con el teclado me sale un asterisco. Si quieren le ponemos la tachita. La x a la que están acostumbrados. O el asterisco. O con paréntesis. Así es como podemos representar una multiplicación entre fracciones. La multiplicación entre fracciones es muy simple. Se puede hacer, digamos, de forma muy directa. Solo es un proceso de multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Así de sencillo. Y así de fácil. Si a ustedes su maestro les pide simplificación de resultados. Ya saben que la pueden hacer. Tendríamos que fijarnos. Si este. Aquí el 14 tiene mitad pero el 45 no. Entonces pues tercera no hay en el 14 pero en el 45 sí. Quinta no tiene el 14 pero el 45 sí. Entonces hasta aquí llegaría nuestro resultado ya simplificado. La multiplicación de fracciones no solo se puede hacer entre dos fracciones. Se puede hacer entre 3, 4, 5. Todas las fracciones que ustedes quieran multiplicar las pueden hacer. Y el método es exactamente el mismo. Vamos a ver el ejemplo. 5 tercios por 3 décimos por 9 sextos. Y el proceso es exactamente el mismo. Y el proceso es exactamente el mismo. Por 6, 180. Y lo ponemos allí. Hasta ahí sería ya mi resultado. Si ustedes su maestro les pide hacer la simplificación de resultados la pueden hacer. En mi caso yo aquí tengo identificado que el 135 es divisible entre 5 y el 180 también. Entonces como ambos números, el numerador y el denominador son divisibles entre el mismo número. Entonces podemos hacer la simplificación. 135 entre 5. 135 entre 5 me da 27. Y 180 entre 5 entre 5 me da 36. Y de hecho este resultado todavía se puede simplificar más. Porque el 27 tiene novena y el 36 también. Entonces 27 entre 9 me da 3. 36 entre 9 me da 4. Y este sería nuestro resultado final. Tres cuartos. Al igual que con la... Que con la suma y la resta podemos hacer comprobación de resultados. Y escribimos 2 novenos por... 7... 7 quintos. Y hacemos la conversión. 2 novenos. Lo convertimos a número decimal. Me da 0.2222. Recuerden que las fracciones son... Es una división. 7 entre 5 me da 1.4. Aquí es un signo de por... Disculpenme. Le podemos poner el asterisco también. Y hacemos la multiplicación. 0.2222 por 1.4. Me da 0.3110. 0.3111 redondeando. Ahí está ya. Hacemos ahora la comprobación del resultado que habíamos calculado. Que nos daba... Este... El primer resultado de la primera multiplicación que fue 14 entre 45. Y hacemos la división. 14 entre 45 me da 0.3111. 0.3111. Este resultado de esta división es el mismo que si convirtiera a números decimales las fracciones. 0.3111. 0.3111. Por lo tanto... Si... Está correcto... Mi resultado de la primera multiplicación. Podemos hacer la comprobación de la tercera. Que era... 5 tercios... Por... Tres décimos... Por... Nueve sextos. Y esto me da igual... 53... 1.6667... Redondeando... Por... 3 entre 10 me da 0.30... Por... Por... 9 entre 6... Me da... 54... Perdón... 9 entre 6... 1.5... Y... Hacemos la multiplicación de estos tres. 1.6667... Por... 0.30... Por... 1.5... 0.7500... O 0.75... O 0.75... Y ese sería nuestro resultado. Y el resultado simplificado de nuestra segunda multiplicación era 3 cuartos. Que pues aquí se ve más que obvio que sí nos va a dar 3 entre 4. 0.75... 0.75... El número del resultado decimal es igual que el de la conversión decimal de las fracciones, pues sí. 0.75... Y 0.75... 0.75... 0.75... Pues bien, eso sería todo. Si el video les ha gustado, suscríbanse, denle like y compártanlo. Nos vemos en la próxima.